Instrucciones para actualizar su nueva contraseña Debe ingresar a la página web de la institución www.insn.go.p Dele clic en la opción de biblioteca ubicada en la parte superior de la página. Ingrese el usuario que está compuesto por la inicial del nombre y apellido. Por ejemplo, si es Antonio Ramos, el resultado será A. Ramos. Luego proceda a colocar la contraseña INSN 2018-0. Así ingresará a la biblioteca virtual por primera vez. Para cambiar la contraseña con la que has accedido a la biblioteca virtual, debes primero ubicar la barra de herramientas y la opción Mi perfil. Al ingresar, colocarás la contraseña que te ayudó a ingresar. Luego, escribe la nueva contraseña para realizar el cambio. Recomendamos que mantenga su número de DNI. Luego, dar clic a Aceptar para finalizar el proceso. Ya puede ingresar a su cuenta con su usuario y su nueva contraseña creada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!